Lo nuestro es lo social Nuevamente la Asociación de Caballistas de Garzón se hace partícipe de este evento ferial tan importante para el departamento del Huila Le hago la cordial presentación del señor presidente de la Asociación de Caballistas de Garzón a caballar El doctor Pablo Antonio Tamayo quien le va a dirigir unas palabras La Asociación de Caballistas de Garzón a caballar y la administración municipal Quiere hacer la gran invitación a todos los caballistas para que vengan y nos acompañen Hagan partícipe de esta trigésima expo Feria Garzón Especialmente que nos acompañe el gremio equino a la feria grado B de este año Muchas gracias Como siempre nuestra Asociación de Caballistas de Garzón a caballar Coordina el evento equino con participación de todos los ejemplares del departamento del Huila Y municipios circunvencinos y además de esto Contaremos con la presencia de caballadas del Valle del Tolima y de Cundinamarca Este año queremos que sea de gran importancia Debido a que está muy posicionada nuestra feria Feria que tiene un gran realce a nivel nacional Teniendo en cuenta la gran participación de ejemplares Como ha sido todos los años en gran número Este año además les queremos contar Que es el propósito de la Junta de Ferias Y de su alcalde El señor Delio González Buscar que este evento sea de gran magnitud Y para ello será totalmente gratis Lo que queremos es que la familia Participe en todos los eventos Sin necesidad de pagar ningún recurso Para la entrada a los eventos Tengamos en cuenta que nuestra feria es grado B Esta feria está posicionada, como ya lo dije Con mucha participación en todos los gremios Con un gran posicionamiento en todo el país Como ustedes saben Son cuatro modalidades las que se van a juzgar Como son el Paso Fino La Trocha El Trote y Galope Y la Trocha y Galope Además Queremos decirle que Esta nuestra feria La Feria del Alma del Huila Tiene grado B La cual hay participación de ejemplares Que van a obtener un puntaje Para adquirir un posicionamiento a nivel nacional En todas las ferias que se participan Tengamos en cuenta que Al ser la feria grado B Nos da un realce En todos los aspectos Tanto equinos como bovinos Queremos hacerle la gran invitación A toda la caballada Que nos acompañen A la gran cabalgata A realizar el día lunes Una vez se termine La feria Que se va a realizar Por las principales calles de la ciudad Esto cuenta con toda La seguridad requerida Y pedimos Que los participantes Sean Con cordialidad Y buen desempeño Con los animales Y con las personas Que nos van a acompañar El día de hoy Estamos realizando La cordial invitación A la ciudadanía en general A toda la población Del municipio de Garzón Y de todos los municipios Del departamento del Huila De igual forma A los departamentos vecinos Y de toda Colombia A que nos acompañen A la feria de exposición bovina A celebrarse Del 15 al 18 de mayo En nuestro municipio Garzón El alma del Huila Donde contaremos Con la participación De excelentes ganaderías Del ámbito nacional Con el aval Y representación De la asociación De ganado CEBÚ Aso CEBÚ Con el concurso Lechero Muestra De ganados De alto estatus sanitario Y una gran atracción Para los ganaderos De nuestra zona A las personas Que se quieran vincular Con el remate De ganados De excelente calidad Para el día domingo El Festival Canino Es uno de los eventos Más importantes De la Expoferia Y este año Como ya es tradicional Se llevará a cabo Dentro del marco De la feria Será un evento Que se realizará El domingo 18 de mayo A las 8 de la mañana Y como ya es tradicional En la cancha cubierta De la Villa Olímpica Tenemos un escenario Maravilloso Dispuesto Para este evento Que reúne A toda la familia El Festival Canino Lleva ya una historia De 18 años consecutivos Y es un evento Que se ha posicionado Porque reúne A toda la familia Alrededor Del mejor amigo Que podemos tener De manera que Qué mejor Tener una mañana Maravillosa Para poder disfrutar Con él Las inscripciones Ya están abiertas No tienen ningún costo Este año Nuevamente Juzgaremos Los 10 grupos Primero los cachorros Después los adultos Luego los grandes campeonatos La inscripción No vale nada La pueden hacer En la veterinaria Atención animales O no a Y todos Tendrán magníficos premios Esperamos gente De otros lugares Quiero dar un saludo A todos los ganaderos A todos los caballistas Y a todas las personas Que les gusta La feria Porque vamos a realizar La trigésima Feria Expoferia Angarzón 2015 Primero que todo Quiero invitarlos A todos los caballistas Ganaderos Expositores Señoras Señores Que les gusta La feria Para que hagan presencia En la trigésima Feria Expoferia Garzón Quiero agradecer A la junta directiva Al señor alcalde Delio González Que me han tenido En cuenta nuevamente Para ser el director General de esta feria Y que quiero Y deseo Que sea la mejor De las ferias Que se hayan hecho En nuestro municipio De Garzón Esta feria La vamos a hacer Con unas innovaciones Que queremos Que ustedes Las conozcan Y que vayan A la feria Para que sepan Que nos hemos Trasladado A un solo sitio Todas las exposiciones Y todo lo que tiene Que tiene que ver Con la feria Como es la feria Artesanal La feria Comercial La feria De los automóviles La exposición Equina Y la exposición Bovina Que van a ser En un mismo recinto En la Villa Olímpica Allí van a quedar Y la innovación Y la innovación Final Que va a ser La gran cabalgata Que vamos a hacer El día lunes Como un cierre A esta Trigésima feria Exposición de Garzón Por eso Desde ya Invitamos A todos los caballistas A todas las personas Que nos quieran Colaborar Que hagan presencia En la feria Y que también Hagan presencia En la cabalgata De cierre De la feria Que será el día lunes A las dos O tres de la tarde Donde saldremos Desde la misma feria Y volveremos Nuevamente Al recinto ferial De la Villa Olímpica Gracias a todos Gracias a la Junta Directiva Que de una u otra manera A todos Los Que hicieron posible Esta feria A todos los coordinadores A los coordinadores Caninos También Porque va a haber El domingo Una feria Canina Una exposición canina Que siempre ha sido Un éxito En la ciudad de Garzón Y que es reconocida ya A nivel del departamento Y por qué no hablar A nivel nacional Muchas gracias Por visitarnos En esta feria Y seguiremos adelante Cada día Y cada año Patrocinando Y ayudando A ser la feria De Garzón Más grande Un saludo muy especial A todos los A todas las personas Que nos acompañan En este lanzamiento De la Expoferia Garzón 2015 En su trigésima versión Dar un saludo muy especial A todos los gremios Que siempre han estado Y nos han acompañado Durante estos cuatro años En esta feria Que ya tiene Un alto posicionamiento A lo largo y ancho Del departamento Del Huila Una feria Que ya tiene Un realce Y un renombre Al nivel del sur colombiano Es un punto de referencia Para todos los expositores Para venir A hacer muestra De sus ejemplares Este año Contamos con un condimento Especial Siempre pensando En darle un realce Importante A la Expoferia De Garzón Que es la Feria El Alma del Huila En esta ocasión Realizaremos Todos los eventos En el marco De la Villa Olímpica Del municipio Vamos a tener La exposición Equina Grado B Ya de un realce Y un renombre A nivel del sur colombiano Repito Una feria Grado B Asimismo Vamos a tener La innovación De la Feria Bovina Grado B Que la vamos a realizar En el marco De las canchas Polideportivos Que hay En el marco De la Villa Olímpica También vamos a realizar La feria comercial La feria artesanal La feria agroindustrial El festival canino Y por supuesto La feria automotriz Este año Gracias Al apoyo reiterativo De parte De nuestro señor alcalde Dele González Carvajal Hemos asegurado Los recursos Para poder Dejar muy en alto El nombre Garzón A nivel de ferias Y esperamos Con la asistencia De todos ustedes De todos los gremios De toda la población Garzonella Que nos acompañen A magnificar este evento A que nos acompañen Todos y cada uno De los espectáculos Que vamos a celebrar Del 15 al 18 de mayo Y que junto Con los demás Visitantes Que engrandecerán Este evento Pues podamos nosotros Hacer esta La feria Del alma de Huila Que se dé esta la oportunidad Para agradecer a todos Y cada uno De las personas Que han trabajado Durante estos cuatro años En la feria En la expoferia Del Garzón Para agradecerles Por todo su trabajo Por todo su ahínco Para posicionar Esta feria como una de las mejores Del sur colombiano Darles gracias De corazón Porque este proyecto Que ha nacido Por parte de la administración Pues se haya Hecho fruto Se haya evidenciado Se haya cristalizado A través de estas personas Que nos han acompañado Estos cuatro años Muchas gracias Los nuestros Y nos han acompañado Y nos han acompañado Y nos han acompañado